3 y esa la bebida de la unidad para todos los compañeros justicialistas el tecno fermentado en argentina che, hacemos una milonga para todos los dirigentes justicialistas te parece? para todos los compañeros me parece adecuado perfecto como dice? 1 2 3 para todos los compañeros y todas las compañeras la calle no mira mal la birra ya está caliente que le pasará a la gente se pregunta el general esperanza que no hay ni el sueño de los valientes tenemos todos los dientes pero como que no alcanza tranquila tranquila ve lo que falta los votos de la mataza compañero compañero anda callado compañero que le pasa todos tristes en mi casa ni siquiera me ha llamado medianoche medianoche la ansiedad que nos mataba pero como que no alcanza como? tranquila doña que faltan que faltan los votos de la mataza la propia tristeza la propia tristeza ahora todo está en venta plan de ajuste y va miseria no pinta nadie en la feria pero queda una esperanza que? fíjate amigo que faltan los votos de la mataza aturdido me pregunto y se pregunta la gente habrá dos mil diecinueve o estos se hicieron los rulos vamos, vamos todos juntos que no podemos perder ni siquiera pa' comer lo que tenemos alcanza o vamos a seguir contando los votos de la mataza valor jajajajaja jajajajaja ¡salud! me mueren hasta el final eh prrr ¡Gracias!